el caustic al nivel 37 Te regreso esto suave Yo creo que el skin de payaso de gaustic o el... Es como ver a Todoroki weas ¿Quieres el skin de gaustic o el de... El de Beret weas? Va el de Beret y son de gaustic pero weas Quiero uno de esos dos Yo no se... ¿Se sale alguno de Lightflame? No me creo en eso Si es el extremo de la que quayla Te lo escucho. ¿Se sale de blueprint para el uso? ¿Se sale de la ley? ¿Se sale de la ley? ¿Se sale de la ley? no quiero jugar anime sin que busque el body y los que me preocupa y ya eres hacer de esto invita a su amigo un traje que es así cuando, cuando usted, en que nivel tuvieron ese rayo? en este nivel con rango con rango con diamante si hermano con rango diamante te dan esa cosa por eso nos esmeramos tantos mira yo me voy para aca yo me voy para aca ahora que esta por recibir si tiene llave no te esforcir ya te la veo esta mano le da el 3 la misma de la gorda yo creo que podria ya revivirnos con el 1 ah no te creo ya me tiré hasta abajo estamos ya dentro de la rango damn podria usar un buen ram jainita mochila me he conocido con gulf no cayo nadie verdad por nuestra mala cueva no hermano donde estaba aquel ser en este grande aca no no esta aca 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 hola este aqui necesita mas william veni donde estas yo estoy moviendo mira veni toma esta tengo una brawler yo acabo de tirar una brawler yo acabo de tirar una brawler vamo vamo hay tu retroceder murieron venia para reviviar entonces ah no lo remate yo lo dejé asi que lo tuve que rematar de donde venia? no lo remate de donde venia? que venia? y para que quiero esto? porque este bloso en la vanga lo necesitamos que tu habilidad si hay un bloso de donde venia? de donde venia? de donde venia? del tunnel creo que venia del tunnel del tunnel ah de ahí arriba hey 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 Es un poco dorado, está hecho pijal Lo vi, lo vi Hasta acá, hasta acá Las dos, hasta acá Ah, hermano, tu Galser, tu lo verás con más vida Galser, eh, Lemusso, Lemusso Creo que me levanté con full escudo ahora Full escudo Tengo mucha raise si quieres ¿Quieres? Hubiera tenido en su momento este gargabar level 2 Hubiera ganado Yo creo que hay una problema Bueno, tengo juguidos, chico Creo que me puedes pesta la mira por dos ¿Crees que me puedes chubar la banca? Ahí te dio el casco a dorado, no seas así Pero es que la BUP o la Spitfire Vea, me lo tomo ahí Obstix here, close range Got a Hulk up here, select fire ¿Qué haces yo? Me lo acuerdó Me lo acuerdó Me acuerdo que iba a hacer, we Ah si, quería pedirle escudos, cabrón, que no tengo Yo no. Toma. Toma, toma, toma. Vale, pero. Deja hacer los chiles de allá. No. Ahí. Sí. Hola, quiero. ¿Me voy a dejar la mira? No, toma, toma. No, toma la otra. Sí. ¿Esto lo hemos...? Sí. Ahí van los. Perfecto. ¿Crees que algunos buenos vengan corriendo? Ok, noves. Carlos, adquirir escudo dorado, deber retrouver a 3. Vamos allá de los 2. ¿De qué sirve el escudo...? Perdón las mochelas doradas Para revivir con más vida y con más escudo Con revivir y tiene la mitad del escudo y como 75% de vida Son 50% de escudo y 75% de vida Más o menos, revivar los tiros La guay es que revivir con caleta de vida, así que tu lo uso es el encargado de parar De hecho lo uso si... Que rabia es ahí, que es lo que tiene ¿Tú sabes las habilidades? Lo podían... Lo podían... Adivisar el cine... Vale Yo no sabía que te he enterado de la... La actualización... Ah, tú lo querías? Dale No, no lo quiero No No Adivisar la Hasta ahora Para eso es una pelea muy buena Mira un calcer, ahi hay un escudo Gente Mentira El cálcer El cálcer El cálcer Cajadas moradas Oh si gente Aquí están Se fue para el techo No se El cálcer El cálcer El cálcer Se fue para Se fue para el techo Se acabó de cruzar El cálcer El cálcer El cálcer El cálcer El cálcer El cálcer they are El cálcer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡Bajo! ¡Solo! oh oh ah 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 no ah 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 por asi que viene por mí ah lo están review por ah Ahí viene. Por favor, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Una pregunta, ese grifo... ...te veía sospechoso. Jajajaja Le cayó la policía. ¡Le cayó la policía! Tan perros culiados, weón. Dilo tuyo, Karcher. Soy perfecto, weón. Power. Ya, ya, calma. Yo no sé qué hable. Sacar con la policía. La policía tira con la policía dache.